Y es un elemento fundamental en lo que se conoce como la salvación del hombre, la salvación humana. Pero cuando se habla de la gracia, debemos diferenciar entre lo que es la gracia común y lo que es la gracia salvadora. Posiblemente para algunos sea un asunto nuevo, pero vale la pena aclararlo. Los investigadores de la Biblia, los teólogos, dicen que existe una gracia común, una justificación temporaria universal, una justificación forense. Esto es un tiempo donde Dios concede al pecador para que pueda arrepentirse, para que pueda conocer la gracia salvadora. La gracia común hace posible la vida en la tierra. A través de la gracia común, aun los que son malos no son destruidos completamente por la maldad y el pecado. La gracia común hace posible que se pueda vivir en la tierra. Es más, la gracia común trabaja en los malos para que inclusive puedan hacer obras de bien. La gracia común hace posible que aun aquellos que no conocen a Dios, que aun los incrédulos, que aun los llamados hombres naturales, puedan desarrollarse en ciertas áreas de la vida, como las bellas artes, para embellecer la tierra. La vida en la tierra es posible gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de la gracia común, concede a los seres humanos un tiempo para que conozcan la gracia salvadora. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos en el versículo 3 esta frase. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y añade, más serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. ¿Cuánto tiempo habría para la gracia común? 120 años. Un tiempo, un espacio donde el ser humano puede conocer la gracia salvadora. Y a través de Noé, y a través de la familia de Noé, el Espíritu presentaba el mensaje de salvación. No solamente le da el tiempo, sino que le da la oportunidad de conocer la verdad. Gracia común. Algunos teólogos definen la gracia común en términos como estos. Es un tiempo que Dios concede a los pecadores para que conozcan la gracia salvadora y alcancen la salvación. Otros dicen, es gracia porque no la merecen. No merecen este tiempo. Otros escriben, la gracia común es una oportunidad que Dios da. La gracia salvadora opera en el creyente. La gracia común hace posible la vida y la existencia en la tierra. La gracia común nos habla de la paciencia de Dios en la ejecución de su castigo a los no creyentes. Esta gracia común, este tiempo que Dios establece, este paréntesis que Dios da, hace posible que el no creyente, que el pecador, entonces pueda descubrir, comprender y entender el mensaje de salvación que Dios da. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces, los pecadores, los no creyentes, los que rechazan a Dios, piensan que como en el tiempo de la gracia común, todos son vistos igualmente, llueve para justos e injustos, el sol sale para todos, las cosas no están cambiando, todo se ve igual, no se dan cuenta que esa gracia común tiene un tiempo y un límite. No saben que aún la gracia salvadora llega un momento donde las cosas se acaban. Por ejemplo, los antediluvianos tuvieron 120 años. Cuando los 120 años se cumplieron, ¿qué cosa vino? El diluvio. ¿Recuerdan ustedes Sodoma y Gomorra? Cuando el tiempo de gracia se le acabó a Sodoma y Gomorra, vino la destrucción. Inclusive, a los cananitas, en la época de Abraham, Jehová decía, todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Pero cuando la maldad llegó al colmo, entonces el pueblo de Israel vino para acabar y arrasar con los habitantes de Canaán. Le llegó su tiempo, se le acabó la gracia común y se le acabó la gracia salvadora. En este tiempo que nosotros vivimos, el Señor establece que las cosas serán como en los días de Noé. La gente no quiere entender, fundamentalmente los no creyentes, que este estado de cosas, esta oportunidad que da Dios, este tiempo, este margen que se abre, conocido como gracia común, Dios lo concede para que tengan el tiempo de conocer la gracia salvadora. Programas como estos son provistos por el mismo Dios, por el cielo, para que la gente que no conoce la verdad pueda alcanzar su conocimiento. Y entonces alcancen salvación y vida eterna. Es fundamental hacer caso y tomar en cuenta la palabra de Dios. Y más aún, cómo el Espíritu Santo habla y trabaja en el corazón de la gente. Pero qué es lo que pasa generalmente con el hombre natural, el hombre que no teme a Dios, el no creyente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire qué es lo que pasa. Se resisten. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Es muy importante esto que vamos a leer. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, como dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, como dice, espiritualmente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el versículo 51, hay otra cita importante que va en esta misma dirección. Hechos, capítulo 7, versículo número 51. Dice el verso 51. Duros de servicio, decía Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En el tiempo de la gracia común, el Espíritu trabaja con la gente. El Espíritu abre ese espacio, Dios abre ese espacio, le da ese tiempo para que el pecador conozca la verdad, para que el pecador conozca el Evangelio, para que el pecador conozca a Dios. El Espíritu trabaja insistentemente en los corazones humanos, busca mil formas y mil maneras para que entiendan la verdad del Señor. Cuando el hombre está en un estado natural, rechaza la palabra de Dios, la verdad de Dios, y rechaza el Espíritu Santo. Pero el Espíritu insiste, sigue trabajando en la gente. Gracia común, un tiempo que el ser humano no merece, un tiempo que Dios concede para que conozcan la gracia salvadora, para que entiendan el mensaje de salvación, para que dispongan de un margen donde la oportunidad les sea propicia y favorable. Pregunto, ¿se entiende la gracia común? ¿Se entiende o no se entiende? Pero la gracia común no salva a nadie. La gracia común solo es un tiempo de oportunidad. Si usted no lo aprovecha, posiblemente su gracia común se la acabe cuando se murió. O se le acaba cuando se acabe su periodo de tiempo que el Señor le dé. Gracia común, un tiempo que Dios concede para que usted conozca la gracia salvadora. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los pecadores para que la vida sea posible en la tierra. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu frena el empuje del mal en los pecadores para que no se autodestruyan. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los no creyentes para que la vida sea posible y hermosa en la tierra. Gracia común. Pero esta noche tenemos que hablar de la gracia salvadora. Tenemos que hablar de la gracia redentora. De esa gracia que Noé encontró. Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló, ¿qué cosa? Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces añade el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y añade, con Dios caminó Noé. ¿Qué decisión tomó Noé para hallar la gracia salvadora? Decidió caminar con Dios. ¿Cuál fue la decisión de Noé ante las problemáticas y las circunstancias de su tiempo? Noé decidió caminar como Dios manda. Versículo 22, dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La gracia salvadora, número uno, es un don inmerecido. Número dos, la gracia salvadora es la mano de Dios que desciende del cielo hacia la tierra y la fe es la mano del pecador que se levanta para asirse de la mano de Dios. La gracia de Dios es una ciencia. La gracia de Dios es el eje mismo y la razón de ser de la maravillosa experiencia de la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, hay una clave para todo esto. Efesios 2, 8. Hay muchas cosas interesantes que debemos decir, pero tenemos que poner la mesa. Efesios 2, versículo número 8. Dice el verso 8. Hay en la palabra de Dios una parábola que tiene tres historias. Me fascina esa parábola. Está en el libro de San Lucas, capítulo 15. En esa parábola hay tres historias. Número uno, la historia de la oveja perdida. Número dos, la historia de la moneda perdida. Y número tres, la historia del hijo pródigo. De esas tres historias que componen la parábola, me interesa resaltar en la historia del hijo pródigo una palabra. En San Lucas, capítulo 15, aparece esta palabra. Me gusta esta palabra porque me retrata verdaderamente lo que es la gracia. Me hace entender hacia dónde se orienta la gracia. Y de hecho, la palabra gracia, varios términos del Antiguo Testamento, también se traducen como misericordia. San Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y ¿qué dice ahora? Y fue movido, ¿a qué cosa? A misericordia. ¿Y qué hizo el papá? Y corrió, ¿y qué hizo? Y se echó sobre su cuello, ¿y qué hizo el papá? Y le besó. Pregunta número uno. ¿Era un hijo ingrato, sí o no? ¿Había perdido su herencia, sí o no? ¿Se la había llevado fuera de la casa, sí o no? No, ¿había gastado todo el dinero? ¿Había caído con mujeres bajas, sí o no? ¿Había caído en la bancarrota? ¿Había trabajado inclusive criando cerdos? ¿Había perdido todo hasta la vergüenza? Y hay una frase que me gusta en la experiencia del hijo pródigo. Cuando lo perdió todo, cuando le quedó nada, hay una frase interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Me llena de gozo porque muchas veces el Señor nos permite vivir a nuestra manera y cuando caemos en el fondo, como dicen algunos, cuando hacemos fondo, entonces entendemos. Versículo 17. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí, ¿cómo dice? Y volviendo en sí, parece que estaba borracho, estaba borracho de sus propias ideas, estaba borracho de sus propios paradigmas, estaba borracho de sus propios esquemas, estaba borracho de sus propios patrones, quería vivir su vida. Me gusta Dios, me gusta Dios, Dios no impide que nadie viva porque Él lo obligó, le da a cada persona la oportunidad de vivir como decida vivir. Los designios, las intenciones del corazón de los antediluvianos era de continuo al mal. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Decidieron eso. Sin embargo, el Espíritu les hablaba a través de Noé. El hijo pródigo decide irse de la casa, decide pedir su herencia antes que el padre muera y decide hacer con su herencia lo que le da la gana. Y el padre no le dijo nada. ¿Ah, querías tu herencia mi negro? Sí, aquí la tienes. Me gusta Dios. Y es bueno que sepamos esto. Dios quiere una relación con nosotros pero basada en el amor, no en la obligación, en el amor. Y él dice, mi negro, si no es por amor, mi negrita, si no es por amor, si tú no me amas como yo te amo, no tiene sentido esta relación. Me gusta Dios. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios y vivimos como nos da nuestro deseo y hacemos las cosas y rompemos todos los platos y la vajilla entera se hace pedazos, Jehová no nos abandona. Siempre está en la puerta esperando por nosotros. Me gustan esas tres historias porque describen claramente, número uno, que hay ovejas perdidas que hay que ir a buscar y rescatarla. Número dos, hay monedas perdidas dentro de la iglesia, dentro de la casa. Son monedas, son de plata, son de valor, pero están perdidas. Están perdidas en la basura de la casa. Bueno, y esto como que le va a doler. Hay mucha gente dentro de las iglesias completamente perdida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen sus...